Su entrenamiento en silencio está callando bocas, ganándose un lugar en combate. Brandon Monroy. Oye, eso, te voy a pegar. Estamos de regreso aquí en Combate Internacional, la contienda. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay, Pablo? A ver. Vení. No, me va a dar a ti. Yo no confío, yo no confío en Pablo. Pablo es un chico muy travieso, por cierto. Te veo muy tranquilo, no te veo haciendo nada, como quedando normal en los últimos días. ¿Todo bien? Todo bien, todo contento. Yo que me alegro. Sí, la verdad, todo bien. Ando feliz, ando contento de la vida. Igual ustedes, mire, si usted está pasando un mal día, si tuvo una mala semana, ya que hoy es viernes, si la pasó mal, si, no sé, lo despidieron del trabajo, si lo cortó la novia, lo que sea, o el novio, sonría. Pásela bien, la vida, disfrútenla, hombre. Hay días buenos, días malos, siempre hay que tener una actitud positiva. Corría y vea combate. Pásala bien junto a los otros. Echa la porra a tu combatiente, a tu equipo favorito. Y en ese momento, incluso, nos vamos a una competencia más para poner un poco más de adrenalina a la gente en casita. Ven, tengo la voz, cuéntenos. Cuéntenos. ¿Con qué vamos? Nos vamos con carrera neumático. Carrera neumático. Los chicos ya están preparados. Tenemos a dos chicas por parte del equipo naranja y a dos chicas por parte del equipo azul. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Arrancamos esta competencia. En tres, dos, uno. ¡Cúmbate! Y empiezan a tirar. Uy, 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 muy bien. Uy, uy, pero entró. Pero cayó Norma. ¡Guau, guau, guau, guau! Qué hazaña la que hizo Norma Vieda. Stephanie no logró entrar. La tica se está quedando atrás. En este momento, el equipo naranja lleva a la delantera. Se tira Stephanie. Logra entrar Stephanie de buena manera. Está tratando a la tica. Utiliza una técnica diferente. Toca campana. Y el que sale ahorita a toda velocidad es el ñaño Davidcito. Pero qué divertido se viene a esa competencia. Tiene sabor a viernes. Tiene sabor a verano esta competencia. Muy bien. También lo hace en este momento, Edgar. Toca a Marianela. Uy, uy, uy. También entra de buena manera, Nela. Está en este momento, Edgar. Dejando su boya. El equipo naranja sigue con un poquito de ventaja. Y entra Samara. Y en este momento, la pantera podría alcanzar. ¡Uy! ¡Uy, la boya! ¡Fuera, Samara! La boya estaba por otro lado, hombre. No logra Samara en este momento. El equipo azul está perdiendo tiempo. Tiempo valioso. Toca campana. Le toca Norma. Se tira Normita Vieda. También Balagua, hombre. En este momento, el equipo azul tiene la oportunidad. Lo logra Samara. En este momento tiene que meter el turbo. A ver, que no pierda tiempo. Que no pierda tiempo. Esta también Normita. Esto está divertido. Está Samara contra Norma. Le tiro una patada. Le tiro una patada. Yo veo una patada. Revíselo en el bar. Está ahorita Samara llegando. También lo hace Norma Vieda. La pantera sube. Sudona también lo está haciendo Norma. Toca. Campana ninguna. Ahora sí. Campana ambas. Y sale ahora el ñaño contra Stephanie Soto. Ambos caen de buena manera. No me mojes. No me mojes. Qué rápido lo hace Tepa. Mira cómo va de fluida. Muy bien. Ahí en Logri que su mejo sale. Dani Sinto para el equipo naranja. También sale Tepa y Soto. Campana. ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Ahora sí. Campana ambas. Le toca a Marianela. Es la última. ¿Será que lo va a lograr la mexicana? Intra de buena manera. Y está Edgar. También tratando. Nela está a punto de darle la victoria al equipo naranja. Edgar ya está como tranquilo. Edgar dice mejor ya. Ya perdí pues la mejor disfruta. Me disfruto de la piscina. Ahí está. Marianela sale tranquila. Acomoda el neumático. Y Campana naranja. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Se termina una competencia más en esta noche de viernes. A ver, señora dos. Es momento de saber qué equipo se lleva estos 300 puntos. Carrera de neumáticos. Es de color naranja. Naranja. El mortal, el mortal, el mortal, el mortal. ¡Epa! El hombre, mire cómo lo celebra el equipo naranja. Lo está haciendo bien en este momento los cítricos. Y llevan tres a uno. Así es, ahí están los cítricos celebrando una competencia más en esta noche de viernes. Bueno, ahora vamos a dejar un poquito la alegría de este momento. Pero queríamos en este momento, Pablo, a mí me gustan esos tipos de mensajes. Te lo dejo aquí. A ver, Abel, ¿podés pasar con nosotros, por favor, al centro? Bueno, tenemos un momento difícil, un momento que a todos nos pasa porque así es la vida en realidad. Producción nos acaba de informar porque no había hablado con Abel que, lastimosamente, la abuelita de Abel falleció el día de hoy. Así que mi más sentido pésame, Abel, de parte mía, de parte de toda la producción, de parte de Combati, de la gente que te está viendo en casita, a ti, a toda tu familia. Sé que perder a una persona es complicado, pero esperemos que sea para vivir, que esté en el cielo ya y que pronto estemos todos juntos allá con ella. Créeme que, pues, aquí tienes una familia que te quiere mucho y que siempre te va a apoyar. Bueno, te queremos felicitar porque a pesar de las circunstancias, aquí estás parado, compitiendo, dándole todo por su equipo. La verdad que la gente en casita a veces no sabe lo que pasa detrás de la carita feliz de los combatientes. Ni siempre tiene una sonrisa. Adentro está roto. En este caso, en el caso de Abel, ahí están los chicos, dando todo el cariño y apoyo que Abel necesita en este momento. Sí, Abel, que siempre es una persona que trae una sonrisa, como dices, que vino a animar un montón a Combate, a pesar de su lesión. Abel siempre viene con buena actitud y creo que eso se aprecia. Y ustedes en casita van a ver que poco a poco van a ver el crecimiento. Van a ver, van a ver. Van a ver el crecimiento de Abel. Así es. Y, pues, nos tenemos que ir a un pequeño corte en este momento y ya regresamos con más aquí en Combate. Internacional La Contienda